¡Vamos! Armando para que venga con todo Grecia Herrada. Punto peruano. Así comienza el tercer set. Vamos a ver Perú para sacar Grecia Herrada. ¿Tan qué? Dime. 27 minutos el primer set, 25 el segundo. Duración de los parciales. Gracias Gerson Taipe. Sacó Grecia Herrada. Sardo, Camera. Levanta Camera, Scarabelli. Alexandra Muñoz, María Costa. Devuelve Grecia Herrada. Lo intenta ahora Italia. Camera, Diuf. Grecia Herrada. Alexandra Muñoz. En posición 4 para que llegue Vivian Baella. Vuelve otra vez Italia. Diuf. Alexandra Muñoz. Daniela Uribe de Zaguero. Grecia Herrada. Viene Pisani. Diuf. Bloqueo peruano. Dentro. Bien Gina. Punto peruano. Dos Perú, cero Italia. Juega sin complejo la flaca, ¿no? Gina esperándola. Esperándola. Fue tan alta y salta tan lenta que la he esperado. Ahora Grecia Herrada para sacar. Vamos Perú 2. Cero Italia sacó. Grecia Herrada. Sardo. Camera. Pisani. Alexandra Muñoz. Levantó. Daniela no. La mandó del otro lado. Otra vez Pisani. Para jugar en Italia. Scarabelli. Más de Scarabelli. Punto italiano. Dos Perú. Uno Italia. María. Una que recibas. Y lo voy a agradecer, ¿ya? No seas malo. Para sacar Pisani. Sacó Pisani. Grecia Herrada. Vivian Baella. Ahora Daniela Uribe. ¿Qué le pasa? Bertone. Camera. Bertone. Chao. Punto dos para Italia. No podemos darle bolas fáciles para que ellos puedan armar y hacer una jugada de primer tiempo con una jugadora tan alta como en la central de ahorita. Eso que me da corvada. Sí. Si no fuera más grande. Sacó Pisani. Alexandra Muñoz. Vivian Baella. Adentro. No fuera. Punto tres para Perú. Tres Perú, dos Italia. Llegamos en vivo. Somos Frecuencia Latina. Somos el canal del volei. Para sacar Gina López. Mundial Juvenil de Volleyball Perú 2011. Ya sacó Gina López. Camera. Escarabelli. Punto. No. Devuelve Perú. Bertone. Camera. Escarabelli. Buen bloqueo de Daniela. Punto peruano. Pero la va a llamar a Daniela. Le va a hacer. Le va a hacer. Ay, ay, ay. Epiques. La va a llamar a Clarivet. A Clarivet para hablarle de Daniela. Sí, claro. Bueno, pero es verdad que eso no se puede hacer. Está bien. No se llorona, pues. Ya. Se lo gritaron. Desde ese rato le grita los puntos a Diuf. Ahora se lo gritó a la que anotaba el punto en Italia. Le damos la atención. Se ríe, se ríe Daniela. Y le hace señas, ¿ah? Sacó Gina López. Ahora Camera. Levanta Camera. Diuf. Gina López. Alexandra Muñoz. Clarivet y Yescas. Este es para Italia. Cuatro Perú, dos Italia. Bertone para bien Clarivet. A ver otra. Scarabelle y Daniela. Punto tres para Italia. Nuestras campeonas del volei han vuelto. Y porque lo bueno siempre vuelve. Regresó nuestro milquito de siempre. Cuatro Perú, tres Italia. Estamos en el tercer set. Dudó. Dudó, Vivian, la lucha. Dudó. Si ella da un pasito adelante, mira, la cogea bien. Grecia Herrada. Alexandra Muñoz. Vivian Baella. Punto peruano. Esto es Perú. Cinco Perú, tres Italia. Qué lástima que Vivian no tenga tanta talla, ¿no? Parece una jugadora... Es buena jugadora. Sí. Con la garra y una técnica impecable, ¿no? La talla no le ayuda. Sacó Daniela Uribe. Punto italiano. Cuatro Italia, cinco Perú. Acá hay uno que ahorita va a bajar. Va a sacar Scarabelli. Hay uno que ya tiene todos los boletos jugados. Sacó Scarabelli. Punto Italia. Pelota, aquí va al centro. Cinco Italia, cinco Perú. Lista Scarabelli para sacar en Italia. Cinco Perú, cinco Italia. Fuera. Hacemos Scarabelli, fuera. Punto seis para Perú. Vivian Baella para sacar en Perú. Vamos Perú. Aquí va Super Vivian. Seis Perú, cinco Italia. Ahora cámara. Estaba Clarivet. Vivian. Grecia Errada. Punto italiano. Seis. No se pueden quedar clavadas mirando la pelotita. Pero ahí estaba María, que es la liberó y que debería haber entrado ese apoyo. Estaba ahí a un paso. Claro. Va a sacar Bertone. María Costa, Alexandra Muñoz, Claribel Illezcas. Punto peruano, siete. Siete Perú, seis Italia. Le clavó una mirada a Clarivet Illezcas. A la jugadora italiana, a Bocetti. Va a sacar Clarivet. Sacó Clarivet Illezcas. Ahora cámara. Diuf. Daniela Uribe no puede. Punto italiano. Punto siete para Italia. Siete Italia, siete Perú. Vamos Perú. Hay que levantar esto. Para sacar cámara. Leticia Camera. Leticia Camera. En Italia. Siete Perú, siete Italia. Sacó cámara. Grecia Errada. Alexandra Gina López. Bloqueo dentro. Apagón. Está la luz toda. Mira. ¿Van a seguir jugando así? No se puede jugar así, me parece. No luchan. No. Pero bueno, van a seguir. Muy poca visibilidad. El primer tiempo tiene técnico. Gustavo, ahora sí está a menos del 50% de la capacidad de las luminarias. Porque no solamente ya somos los que sigan el partido, después comentamos un poquito. Grecia Errada. Alexandra Muñoz quería. Estamos en un mundial de volei, ¿no? Ahora te comento una cosa más. No solamente que la cantidad de luminarias están por debajo de la mitad, sino la intensidad de esas luminarias, que es lo que me parecía antes, también. Va a haber cambio ahí. Mabelo Lemar. Sí, señor. Mabelo Lemar, que saqué a número 8. Se va Grecia Errada. Estaba jugando muy bien Grecia, pero me guste. A mí también me parece. Creo que era uno de sus mejores partidos. Sí. Y bueno, en puntaje era la tercera máxima notadora de Perú. Sacó Camera. Ahora Alexandra Muñoz. A ver con Mabelo Lemar. Bloqueo. Devuelve Vivian Baella. Cuatro. Cuatro. Puntos y puntos para Italia. Que llegó a 10. 10 Italia, 7 Perú. Va a sacar Camera. Leticia Camera en Italia. Sacó Camera. Mabelo Lemar. Alexandra. Y ahora venía Gina López. Punto. Italiano. 11 Italia, 7 Perú. Pero viste dónde estaba metida María Costa. Estaba en la zona de ataque. ¿Qué hacía ahí? Se supone apoyando. ¿A quién? A las italianas. Pide tranquilidad de Natalia Málaga a las chicas. Aquí está María de Fátima Costa. Alexandra Muñoz. Gina López. 12 Italia, 7 Perú. Vamos, no. Toca. Tiempo Perú. No regalemos los puntos. ¿Vosotros haces jugar? ¿Sabes lo que están haciendo? Están dando vergüenza. Verguenza están dando. Perdieron todo lo bueno que se empezó a hacer. Todo. Todo. Lo que se ve es una mierda lo que estamos haciendo ahorita. ¿Ah? ¿Ya hicieron bastante? ¿Ah? ¿No? Tú ya hiciste bastante cagada. Eso sí sabemos. Bastante cagada has hecho tú. Es que mueve la... Mueve la Gina. Y abre con ella. Hace una bola alta. Yo puedo jugar rápido. Es más agresivo. Dale. 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 Vamos. Ya se me. A María Fátima. Ya no hay indicaciones técnicas, claro. Mabel Olemar. Ahí está Alexandra Muñoz. Vivian. Ahora Mabel. Vuelve a Italia. Cámara. Levanta. Cámara. Aquí estaba el punto peruano. Ocho. Ocho Perú. Doce Italia. Se sigue bajando la luz, ¿no? ¿Cómo pueden seguir jugando así? Me parece que... Bueno, ahora entra Diana González. Cambio arma ahora. Se va a alejar una unión. Diana González con la catorce al saque. Pero se sienta nada más un ratito. O sea... Sí. No será muy largo el cambio, ¿no? Va a sacar Diana. Lista Diana González. Doce Italia. Ocho Perú. Sacó Diana González. Escarabelli. Camera. Viene Italia. Punto italiano. Doce Italia. Ocho Perú. Trece ahora. Un partido contra un equipo como Italia. Los cambios de ese tipo son muy riesgosos, ¿no? Mabel no le ha tomado la mano todavía a las italianas. Diana tampoco. María Costa. Diana González. Jugó con Mabel Olemar. Bloqueo. Respuesta peruana. Daniela Uribe ahora. Bloqueo italiano. Punto catorce. Catorce. Italia. Ocho Perú. Esta noche en 90 segundos. En exclusiva, videos de las cámaras de seguridad que muestran el robo sistemático de los libros históricos de la Biblioteca Nacional por parte de los trabajadores. Esta noche en 90 segundos. Diana González. Daniela Uribe. Mató Daniela Uribe. Varilla. Punto. Italiano. Quince Italia. Ocho Perú. No entiendo el... El Daniela por cuatro. No está resultando Daniela Uribe. Y Olemar por dos. Mira la cara de Daniela. Mírala. La mejor jugadora del partido. Y no. No está. Se pierde ahí. Diana. Ahora Mabel. Bloqueo dentro. Punto. Dieciséis segundos. Tiempo técnico. Y no está. No está. Continuamos con ustedes. Dieciséis ocho. El segundo tiempo técnico para Italia. Ha sido muy duro el café de Natalia para las chicas. El equipo desorientado. Es que es un rival muy parejo. Estábamos arriba. Siete, seis. Punto diecisiete para Italia. No es... Sí. No es la posición de Daniela. Daniela tiene que regresar o al centro o a dos. En cuatro no puede estar. Y los rivales, los resultados. El marcador lo demuestra. María Costa. Ahora Diana González. ¡Ey! Ya soltaron todo. Ya te digo. Ni Diana ni Mabel. Sí, sí, sí. No es la posición de Daniela. La mejor tenía ahora. Pero el sexto para el santo. El segundo es el segundo. Ya están. Dieciocho Italia. Ocho Perú. Sacó Bosetti. Levanta Alexandra. Gina López. Punto nueve para Perú. Para sacar Mabel Olemar. Escanabeli. Escanabeli. Cámara. Escanabeli. Afuera. Punto diez para Perú. Diez Perú. Dieciocho Italia. Tercer set. Lista Mabel Olemar. Sacó Mabel Olemar. Escanabeli. Escanabeli. Ahora Alexa. Punto diecinueve para Italia. Mira qué mal momento. Va de un doble. Cambio en Italia. Ingresa con la... Casaquiel Negro diecisiete. Silvia Lotti. Se retira. Giulia Pisani. Como siempre al saque Lotti. Por Tizani. Para sacar Silvia Lotti. Lista Silvia Lotti en Italia diecinueve. Y una bola. Ahora veinte. Perú diez. Esta noche en La Noche Mía. Carlin en un divertido encuentro con Kiko. Esta noche a las once. La Noche Mía en Provencia Latina. Va Silvia Lotti. Sacó Silvia Lotti. Mabel Olemar. Vivian Baella. Daniela Uribe. Punto peruano once. Once Perú. Veinte Italia. Sacará Gina López. Ahora Perú con Gina López. Sacó Gina López. Camera. Levantó Diouf. Bloqueo peruano fuera. Punto veintiuno para Italia. Cambio en Perú. Danae Carranza. Con el casaquiel trece. Se retira Gina López. La borró a Madelfazio Magosa, ¿no? En Italia otro cambio. Al campo con la casaquía número ocho. Laura Baggi. Se retira la capitana Scarabelli. Para sacar Diouf. Veintiuno Italia. Once Perú. Sacó Diouf. Fuera. Punto doce para Perú. Doce Perú. Veintiuno Italia. Llegamos en vivo. Somos Frecuencia Latina. Somos el canal del voley. Mundial Juvenil de Volleyball. Perú 2011. Para sacar Daniela Uribe. Sacó Daniela. Camera. Bertone. Bien Daniela. Alexandra. Clarivet. Bloqueo de Baggi. Bertone. Camera. Arma. Ahora Baggi. Gató fuera. Punto trece para Perú. No hubo ningún bloque. Bertone. No te pongas así. Trece Perú. Veintiuno Italia. Reclamada. Reclamada mucho a las italianas por ese punto que le dieron a Perú. No hubo bloque. Sacó Daniela Uribe. Ahora Camera. Bertone. Bloqueo de Vivian Baella. Punto catorce para Perú. No puedo creer que Vivian Baella le ha bloqueado a la perú. A la más grandota. Una de dos meses. No lo puedo creer. Grande Vivian. Daniela Uribe para sacar. Sacó Daniela. Camera. Levanta Camera. Diuf. Hola. Punto italiano. Veintidós. Pegó toda la línea, ¿no? Sí, pegó dentro. Veintidós Italia. Catorce Perú. Inmediatamente después estaremos con noventa segundos. Para sacar Baggi. Mabel Olemar. Alexandra. Y ahora Vivian Baella bloqueo dentro. Punto veintitrés para Italia. Veintitrés Italia. Catorce Perú. El equipo ya totalmente entregado, ¿no? ¿Qué tipo Perú? ¿No han entrado para esquivar las olas? ¿Ah? Pregunta por catorce Italia veintitrés. ¿Para qué han entrado ustedes dos? ¿Para que la vea su papá y su mamá? ¿Sí? ¿Para eso vienen? ¿Para eso han venido acá a jugar? ¿Ah? Mañana les va a conseguir más entradas. Están preocupados en las entradas. ¿Quién viene a verlas? Jugar de jugar. En eso está en su cabeza. ¡Pregunta por catorce! ¡Pregunta por catorce! ¡Pregunta por catorce! ¡Veintitrés Italia veintitrés! ¡Veintitrés Italia veintitrés perú! ¿Las mató o no las mató? ¿Qué te puedo decir, Paco? ¡Pero es una niña! Va a sacar Baggi. ¡Va a sacar Baggi! ¡Sacó Baggi! ¡Danae Carranza! ¡Mabelo Lemar! ¡Vivian Baella! ¡Punto veinticuatro para Italia! ¡Veinticuatro Italia! ¡Catorce Perú! ¡Va a sacar Baggi! ¡Veinticuatro Italia! ¡Catorce Perú! ¡Tercer set! ¡Ya viene 90 segundos con Mónica Delta! ¡Mabelo Lemar! ¡Punto veinticinco! ¡Se acabó el partido! ¡Ganó Italia tres set a cero! ¡Nos vamos despidiendo! ¡Así terminó la historia con Italia ganándole a Perú! ¡Después de dos primeros set espectaculares! ¡Se cayó el equipo peruano! ¡Nos vamos a estudios con 90 segundos sin Mónica Delta! ¡Y después tenemos notas aquí en el Coliseo de Bob Ammer!